¿Están las imágenes? Sí. Hoy es 12 de septiembre del 2012. Estamos aquí con Marco cargando esta pieza para desarmarla y llevarla. Ya, a ver. Entonces, comenzamos. Mira, esto le costó. Aquí hay un total de 8 y 4, 11 y 5, 17 sargentas. Mira, esto le costó. Mira, esto le costó. Y ya está pegada. Y ahora vamos a retirarles las franjas. Entonces, por lo que veo, vamos a ponerlo al borde. Vamos a retirarles las franjas. Vamos a retirarles las franjas. Vamos a retirarles las f dimensiones. un poco por golpecito, un poco golpes a ver un poco fuerza para mañana bueno, vamos a a limpiar la señora María filmando la señora María filmando la señora 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 la señora